bienvenidos a los otros archivos abrimos este canal con una idea en mente compartir con ustedes historias que superan lo normal que nos llaman mucho la atención y que nos hacen seguir investigando ahí está nuestro primer interés en las historias y es que esta fascinación por los cuentos e historias se la debemos en gran parte a nuestra familia no porque sean grandes escritores sino porque más bien muchos de ellos han sido grandes narradores de aquí en adelante queremos hacer un voto con ustedes vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por buscar procesar y presentar la información de lo que sabemos a partir de las mejores fuentes que encontremos claro cuando decimos sabemos decimos básicamente tres cosas basamos las historias de este canal en fuentes como documentos oficiales desclasificados medios de comunicación internacional y el conocimiento científico suscríbete activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en este viaje